En un puesto de control ubicado en el kilómetro 148, sector Lizama, del municipio de Barranca, Bermeja, Santander, la seccional de tránsito y transporte del Departamento de la Policía del Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de dos personas por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en un vehículo tipo bus de servicio público. De resaltar que estas personas, bajo la modalidad de ocultamiento en una de las bodegas del bus, llevaban 112.000 gramos de explosivo tipo Indugel y 38.020 gramos de explosivo tipo Anfo. Las dos personas fueron colocadas a disposición por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Este vehículo cubría la ruta Cúcuta-Medellín y gracias a los controles efectuados por los uniformados para garantizar la seguridad de nuestra región, se logró la intercepción e inmovilización del vehículo. Y es de resaltar que este explosivo es utilizado en la minería criminal y asimismo para afectar a nuestra fuerza pública. Capturados y explosivos colocados a disposición de autoridad competente. Seguimos en los controles en los diferentes corredores viales bajo nuestra jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones operativas para contrarrestar y garantizar la sana convivencia. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad a través de la línea de atención a emergencias 123.